En 2010 ha sido un gran ejercicio para BVA. Nuestro beneficio ha sido de más de 4.600 millones de euros. Esto es un 10% más, más o menos, que el año pasado. Y esto gracias a que nuestros ingresos están muy diversificados en todo el mundo. Además, hemos entrado en Turquía, hemos entrado en la India, hemos ampliado nuestra presencia en China y hemos aumentado nuestra cuota de mercado en todos los países en los que operamos, Estados Unidos, toda Latinoamérica y también en España. Nuestro ratio de capital es 9,6, es el ratio más alto de la gran banca española y uno de los más altos del mundo. Y estamos creciendo, como decía antes, en cuota de mercado en todo el mundo. Vamos a tener un papel muy relevante en España, la estabilización del sistema financiero. Y por último, quisiera decirles que España cuenta con todos los recursos necesarios para salir de esta crisis, pero tenemos que movilizarlos. Tenemos que tomar decisiones muy rápido y tenemos que hacerlo entre todos. Muchas gracias.